Música Que onda perros, bienvenidos a otro episodio Ahorita lo que voy a hacer es que tengo un spray con agua Entonces voy a empezar a espadrar todo el carro con agua Y voy a empezarle a pasar la barra de plastilina Para quitarle todos los borros y que quede lisito Y después de que le pase, le voy a limpiar con otra garra Y le voy a volver a pasar alcohol otra vez Y lo voy a volver a limpiar Y luego ya vamos a empezar a poner el pinche wrap Que eso es lo que tengo pensado yo hacer, chequete Se está poniendo bien pinche oscuro Estoy de sol, pero tengo una lámpara Meta de este video, voy a tener que poner un pedazo grande Para rapear este pedazo Este Este Y el fender Junto con lo de arriba La, esa, la, 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 la side screen no Son nomás este, 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 ese y lo de arriba Ese va a ser el primer paso Como les digo voy a tratar de poner todo este pedazo A un, a, a la primera Porque como es camel No lo puedo poner en pedazos Porque si no, no van a dar los pedazos Entonces eso es lo que va a pasar Lo que voy a intentar de hacer hoy Antes de que se ponga más noche Porque si ya se está poniendo bien frío La neta que no sé si vaya a pegar el pinche wrap Tiene suerte perro Como les digo Nunca haya puesto un wrap O quizás quite cosas de más Quizás no Es la primera vez Entonces no sé qué pedo Cómo hacerlo todavía bien Pero es, es mejor quitar de más Que luego tengas que quitar algo Y lo que está estorbando No sé Entonces dígamelo Paso la, la de plastilina Lo volveremos a limpiar Y ahorita regresamos Para poner el primer pedazo Del wrap Que es el más importante Porque es el más grande Suscríbete al canal Si eres nuevo Dale like Comparte el video Decirle suerte perros Y esperemos que quede bien perro este Más toallas El alcohol Las barras de plastilina Como les dije Sé que se vienen dos de plastilina Vamos a darle con la plastilina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que perro según yo Ya lo limpié todo Ya le pasé la La barra de plastilina Si se siente más suavecito Si se sentía como más rasposo Pero Si quedó más lisito Si Entonces yo creo que si le va a ayudar un montón Ya le pasé otra vez con alcohol Entonces se ha llegado el momento De ponerle el pinche wrap Tengo miedo Que vaya a valer madre Ya tengo casi todo el día Voy a empezar de aquí para acá Y dejes enseñarles lo que compré para hacer el wrap Compré este Knifeless tape Que es el tape para cuando vas a hacer Como cuando vas a pegar wrap Que son como cortes raros Y luego compré este kit que me valió como 15 dólares Esta madre, 20 dólares Y viene con guante para que no te quemes Con la pistola de aire Vas a necesitar una pistola de aire caliente también La navaja para cortar el wrap Chequense todo lo que viene Viene con estas madres Que van en las squeegees En la Esta para aplanar el wrap así Y luego Viene una navaja chiquita Imanes para detener el wrap Y también vienen Unos palitos Para esconder el Cuando vas a estar Este Metiendo el wrap Para que se pegue Esta madre Chequense Aquí está por fin Ahorita les dije a mi papá Y ahora mismo que me ayudara a detenerlo Porque no la quiero cagar Momento De la verdad So lo que voy a hacer Chequense Aquí está el wrap Por fin Se siente grueso Lo voy a extender todo así Para este lado Para más o menos Ver lo que necesito Y voy a ir empezando Yo creo que de en medio Para los lados La neta que no sé Ni qué pedo Ahí vamos a ver Cómo nos queda Tengo la pistola diagre Tengo los calentones Tengo la pistola diagre Tengo la pistola diagre Tengo la pistola diagre Gracias por ver el video. 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 Pensé que iba a estar más fácil, pero no, chequense, aquí es como vamos. Le corté aquí, más o menos donde ya está, para poder estirarle de las esquinas, porque si no, no puedo estirarle. Aquí lo voy a dejar así, ahorita lo voy a estirar de aquí, de este lado, de aquí casi hasta allá nomás es de aquí arriba para acabar con el primer panel. ¿Qué onda perros? Ya es otro día. Hoy día anoche ya estuvo oscuro y no se miraba bien, no pude explicarles bien qué pedo que estaba pasando, pero ya es otro día y déjenles enseño cómo va el proyecto del rap y lo que ya más o menos pusimos y lo que falta. Y la verdad que sí está más difícil de lo que pensé y creo que estoy batallando mucho más porque está frío y el pinche rap pues no se quiere pegar, no sé, y también porque es mi primera vez. Entonces, dije, les enseño qué pedo. Como les digo, no puedo explicarles bien cómo se hace porque yo nunca lo he hecho, entonces no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Déjenles enseño qué pedo. Chequense, nos falta esa parte de atrás. Esto más o menos ya quedó. Chequense, ya pudimos una puerta de ahí. El fender, ahí más o menos este quedó más perfecto. Hay unas cositas que no quedaron tan perfectas como por ejemplo esta burbujilla. Y chequense de aquí, pero quizás lo pueda arreglar después. Este de aquí ya más o menos quedó. Este de arriba también. Y como ya digo, la puerta, la size curve ya nos falta. Y de aquí voy a tratar de hacer las cosas diferentes que acá y ya lo voy a hacer yo solo. A ver si puedo. Voy a cortarle todo el exceso primero para que sea más fácil de mover el rap. Por ejemplo, hacerle lo de la llanta, quitarle lo del size curve y hasta donde va a quedar arriba. Y ahí en la puerta para que pueda salir el aire más pronto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, prendí los calentones para que me aviente más aire caliente. Porque de todos modos sí se siente un poquito frío. Y como les digo, yo sé que no va a quedar perfecto. Van a quedar imperfecciones. Pero pues por lo mismo, porque es mi primera vez. Entonces, nada más espero no caerla en el rap. Y que si de perdido sí quede ahí más o menos. Y a ver cómo nos va. Y a ver cómo nos va. Y a ver cómo nos va. Este perro es que les enseño el proceso. Ya casi acabamos aquí. De hecho, me estaba ayudando mi papá. Y pues gracias a mi papá y al paisa. Porque me ayudaron a detenerle y a estirarle lo que estábamos viendo. Cómo funcionaba esta madre. Y la verdad que creo que si no me hubieran ayudado hubiera batallado más. O quizás no sé qué pedo. Pero chéquense, ya le cortamos aquí. Ya le cortamos este pedazo que se supone que es lo que quería acabar yo. Chéquense, yo quería acabar casi todo este lado primero. Para que ya nada más me quedara el bumper de atrás. La cajuela, la cajuela, el techo y el cofre y pues el bumper de allá. Oh, y la side skirt. Pero eso era lo más difícil. Porque tienen que más o menos las formas o las sombras del rap. Más o menos match o que queden bien. Pero si se fijan, aquí todavía queda un poquito. Aquí todavía tengo que arreglarle aquí. Chéquense cómo quedan estas. Aquí todavía tiene aire. Y esto lo tengo que jalar para arriba. Como les digo, no va a quedar perfecto. Como aquí ya más o menos ya quedó. Ya se está poniendo frío otra vez. Entonces es lo malo que con el frío no te ayuda tanto. Entonces ahorita voy a ver si puedo terminarlo de acá arriba. Y hay pedazos que voy a tener que mocharle y ponerle otro pedacillo. Para arreglarle y no se vea mal. Díjale, sigo dando. Díjale, sigo dando. Y la meta del video de hoy es acabar todo este lado perfecto. Para que ya esté todo lo más. Creo que esto es lo más difícil porque es lo más grande. Lo otro es que creo yo y pienso que va a ser un poco más fácil. Entonces hay que darle perro. Chéquense, aquí ya está todo lo que acabamos. Chéquense, ya acabamos este. Ya acabamos de allá arriba. Aquí hay pequeños detalles todavía que le faltan. Pero ya está casi la mayoría rapeado de aquí. Aquí también. Aquí le falta también un pedacito. Pero ni casi ni se ve. Acá ya más o menos está. Así va quedando. Chéquense, perros. ¡Ay, perronzoche! Aquí le falta otro pedazo. Chéquense, aquí se me hizo una burbuja también. Voy a ver cómo le mocho aquí. Para ponerle nomás un pedazo negro. Para que no quede así esa burbuja. Pero no es tanto. Sí, o sea, como les dije. Chéquense, aquí le tuve que poner otro pedazo. Porque ya no lo pude acomodar. Pero más o menos combina con este. Aquí ya no, pero ni pedo. Quizás aquí le hago otro para que maché con este. No sé. Y ahí está. Chéquense, eso es lo más importante. Todo ese más pedazo. Que es el que se va a ver más. Ahí va quedando más o menos. Se está viendo chido. Se está viendo chido, perros. Va a quedar bien, perro. Como les digo, está bien cabrón. Y no me va a quedar perfecto. Hay muchos defectos. Pero pensé que me iba a quedar más feo. Entonces, cuando digo. Lo que me está ayudando aquí mi papá. Entonces, es un poquito más fácil. Porque sí se... Es más fácil si te ayuda a alguien. Hasta aquí lo voy a dejar en este video, perros. Ahí va el progreso. Chéquense. ¿Qué piensan? ¿Cómo va? Ahí en los comentarios. Háganme cómo se les hace. Si está quedando chidillo. Si no está quedando chido. ¿Qué pedo? Si tienen tips de cómo le puedo hacer. O si ya han rapeado un carro antes. Díganme. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Para cuando ya esté rapeando. Lo demás. Y espero que para el próximo. Ya acabarlo todo de rapear. Yo pues, perro. Nos vemos. Cuídense. Y... Peace.